¡Oye los César García! Y después se acuestan a rezar ¡Para irnos por ser bendecida! A mí no me caigan, yo conozco tu caralla Que hasta el espejo se empaña porque está arrepentida ¡Ay, bendecida! Porque tiene lujos, porque lanza y no te lo mata Se te nota en la mirada que eres una mantenida Bendecida, bendecida Solo espera un poco y vas a ver Cómo es que se acaba tu vida Y así intelectual, no quiero ofender Publicando frases que siento algo menos de él Al nivel de exámenes, ¡ay, qué gran mujer! A mí no me engañas como lo engañas a él Bendecida, a mí no me engañas, yo conozco tu caralla Que hasta el espejo se empaña porque está arrepentida Bendecida, bendecida, bendecida Porque tiene lujos, porque lanza y no te lo mata Se te nota en la mirada que eres una mantenida Bendecida, bendecida Espera un poco y vas a ver ¿Saben qué es lo malo de las bendecidas? Que están más buenas Lo bueno vale, muchachos Y si hay para whisky, hay para hielo Y no se me ríen que también hay mucho bendecido Y solo espera un poco y vas a ver Cómo es que sea Calvar tu vida Muchas gracias, mi gente